Te vine a esa red y hay algo cambió en mí Tu voz se hizo melodía, no me pudo resistir Desde ese momento, eres mi inspiración El sol que me ilumina cada día Te oí, oí, simplemente te oí Y mi mundo entero se transformó por ti Eres el sol, la luz en mi camino Mi estrella favorita en cada destino Y te seguí a cada instante yo Te seguí en este, cada espacio de mi ser Yo no lo puedo contener, eres lo que siento Mi adolescente sale por completo Te oí, oí, simplemente te oí Y mi mundo entero se transformó por ti Eres el sol, la luz en mi camino Mi estrella favorita en cada destino Y te seguí a cada instante Yo te seguí porque llenas de cada espacio de mi ser Yo no lo puedo contener Es lo que siento, mi adolescente sale por completo Te oí, oí, simplemente te oí Y mi mundo entero se transformó por ti Eres el sol, la luz en mi camino Mi estrella favorita en cada destino Te oí, oí, simplemente te oí Y mi mundo entero se transformó por ti Eres el sol, la luz en mi camino Mi estrella favorita en cada destino Mi estrella favorita en cada destino